¡Olé! ¡Ramón! ¡Olé! ¿Quién sabe tu cabina, Mayar? Ay, en los pueblos, en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugá me despiertan con sus campanillas y con las guitarras me hacen llorar. Yo empiezo a cantar, y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. Lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te he conocido, porque en tu querer... Tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poder te ver. ¡Olé! ¡Ramón! ¡Eso es! ¡Ale! ¡Veca! Música A la puerta, a la puerta de un rico avariento, llegó Jesucristo, un limón a pío. Pero el rico en bebé y la limona, los perros que había se lo asuchó y Dios permitió. Que los perros murieran de rabia y el rico avariento provece que hoy. A ver, a ver. Música Tan solo la hambre y la santa humildad. Música Huyendo una nube que se levantó. Música Cae un rayo a nosotros no libre, pero a uno de ellos lo acarbonizó, pero al otro no. Música Que llevaba las tapas y reliquias de la virgen pura beba concesión. Música 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 Gracias.